Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Retornamos amables televidentes con información de primera mano de los hechos más relevantes acontecidos en el ámbito local y nacional. Aquí empezamos un noticiero favorito, Últimas noticias. Bienvenidos. Y los hechos violentos continúan en la parroquia Los Cesteros, en la ciudad de Manta. Un hombre fue asesinado con varios impactos de bala, quedando tendido entre el asiento y la calzada. En este momento, a las 14 horas 30 aproximadamente, recibimos un llamado de auxilio de parte del EQ911, donde se había asustado un hecho violento en este sector del barrio Paraíso. Es una persona de aproximadamente 28 años de edad y que ha sido víctima de disparos con armas de fuego. ¿Es mecánico o era cliente de la mecánica? Cliente de la mecánica. ¿En qué circunstancias se dio el hecho, comandante? Había se asesinado a un sujeto, le violenta contra la vida y estaba arreglando su vehículo, estaba haciendo el servicio del vehículo. ¿Los sicarios en qué han dado? Estamos haciendo el seguimiento de cámara hasta el momento, todavía no tenemos la versión, hay diferentes versiones que salieron corriendo, otras se subieron una moto, todavía estamos haciendo la explotación del sitio con personal especializado. ¿No tienen antecedentes penales? No, no tienen antecedentes penales. ¿Corone, el vehículo no tiene placas, el que estaba la víctima en la parte posterior? ¿O en la parte delante? ¿El vehículo no tiene placas? No tiene placas, ya vamos a revisar el igual. Están haciendo la criminalística, haciendo la explotación, esperemos que nos dé resultado. ¿Era de este sector el señor? ¿Perdón? ¿Era de este sector? No, no es de este sector. ¿Qué con el ejercicio balístico se encontraron en el lugar? Cinco, cinco vainas están en el lugar. ¿Corone, el padre de ese muchacho, tuvo implicado en una muerte, trataría de algún ajuste de cuentas o... Estamos todavía averiguando, no podemos ver todavía una versión de esa situación, mientras no, Fiscalía y Dinased aclaren esta situación. ¿Él estaba solo, que se conoce? Estaba con una persona, una mujer acompañante. ¿Ella está Ilesa? Ilesa. ¿Cuando llegó el cuerpo bombero solo confirmó la muerte? Sí, ya estaba sin signos vitales. ¿Cuántos indicios nos recuerda y qué tipo de anuncio son? Cuatro, están ahí en escena del delito, cuatro vainas de calibre 9 milímetros. ¿Los disparos en qué parte del cuerpo fueron? No, eso no le puedo decir todavía porque todavía van a hacer la inspección, solo se levantó el culo. ¿La víctima estaba fuera del vehículo o dentro del carro? Sentado al parecer, sentado porque queda en la posición del vehículo. ¿Ahí entre el carro y el vehículo? Abierta la puerta. Una pareja de esposos que se movilizaba en un vehículo fueron asesinados en Machala, provincia del Oro. Además, varias balaceras se registraron en Guayaquil, dejando un fallecido y varios heridos. En Machala fue asesinado un guardia de seguridad. Esto y más en un resumen de noticias. En Guayaquil, dos sujetos a bordo de una motocicleta sorprendieron a personas que se encontraban en el portal de una vivienda, realizando unos cortes de cabello, cuando de repente abrieron fuego contra ellos, dejando un fallecido y un herido. Empezaron a soltar tiros a Rafa, y ahí fue que los chicos salieron corriendo y a los dos chicos llegaron y uno falleció. Uno de ellos tiene antecedentes, que al trasladarlo a la casa de salud falleció en el transcurso, el otro está herido, fuera de peligro. Pues ese es un evento que, de igual manera, las unidades de inteligencia e investigación están articuladas. En otro sector de Guayaquil se registró una balacera, dejando dos personas heridas. Las víctimas pasaban por una vivienda luego de celebrar el triunfo de Barcelona, y fueron atacados con lluvia de balas. Ahí donde el rapito estaba yo sentado, y ahí se pararon a disparar. Como 15, 16 disparos más o menos, porque había gente viviendo al fondo en el Tawán, y parece que la bala era de alto calibre. Entonces, a lo que los disparos avanzaron, fueron disparando. Una pareja de esposos de aproximadamente 23 años de edad fueron asesinados, mientras se movilizaban en un vehículo por la calle Circunvalación y Bolívar, en Machala, provincia del Oro. Las víctimas viajaban con una pequeña de tres años. El hombre, al recibir los impactos de bala, salió del automotor para huir, pero fue alcanzado por los proyectiles. Atrás del vehículo ingresó una motocicleta, la misma que transportaba a dos ciudadanos, los mismos que cerraron el vehículo, el paso, empezaron a realizar los impactos. Lamentablemente existe una víctima colateral que vendría a ser la pareja, porque el blanco directo de estos victimarios era la persona de sexo masculino, que salió en precipitada a carrera y fue levantada aproximadamente a unos 10, 20 metros de donde ocurrió la balacera. Meses atrás ya ha sufrido algún tipo de amenaza. No han dado a conocer a las autoridades, a la Fiscalía, a la Policía Nacional, pero los familiares manifiestan que ellos ya sabían y en algún momento llegaría el atentado. En Machala asesinaron a un adulto mayor identificado como Luis Ortiz, quien trabajaba como guardia de seguridad y fue asesinado cerca de su domicilio. Se conoce que habría recibido amenazas de muerte, informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Un hombre perdió la vida cuando se movilizaba en una bicicleta y fue atropellado por un vehículo que iba con exceso de velocidad. Un menor de edad también resultó con heridas. Las unidades de socorro fueron alertadas sobre un accidente de tránsito en la vía que conduce del cantón Puerto Viejo a Montecristi. Los paramédicos que llegaron nada pudieron hacer para salvar la vida de José Leonardo Mendoza Castillo, quien estaba tirado en medio de la carretera sin signos vitales. Lamentablemente se tuvo que confirmar en este accidente de tránsito una persona de sexo masculino, de 58 años de edad, paciente sin signos vitales, el cual fue reportado al E911 para que arribara personal de la vía a hacer el levantamiento de cadáver. Según las versiones de los transeúntes, el hoyo exceso se movilizaba en una bicicleta acompañado de un menor de edad. Al parecer, un vehículo que circulaba a exceso de velocidad sobre la misma vía lo impactó. El menor de edad fue estabilizado y trasladado a una casa de salud, mientras que los familiares de Mendoza, desesperados, gritaban en el lugar del accidente. El señor, los dos vehículos, en este caso la bicicleta con la camioneta, porque así indican los muradores, iban hacia Porto Viejo hacia Manta. El tránsito durante la emergencia fue controlado por los agentes de Porto Vial para que los peritos de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAT, recopilen indicios y revisen cámaras de seguridad del sector. El cadáver de Mendoza fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forense, en Manta, mientras que sus familiares esperaban que el responsable de este accidente se haga presente, al menos para que les ayude con los gastos del funeral. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados de Manaví, nos menciona el plantón que realizarán este jueves 2 de junio en las instalaciones de la Fiscalía, con la finalidad de pedir a las autoridades competentes mayor seguridad para jueces y fiscales. Bueno, el día jueves, este jueves 2 de junio a las 4 de la tarde, vamos a hacer un plantón en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado como llamado de atención al Gobierno Nacional para que brinde seguridad a nuestros afiliados que se desempeñan como jueces y fiscales, cuyos muchos de ellos quieren hoy por hoy renunciar a sus cargos, lo cual no lo podemos permitir porque si no estamos dando una mala señal de que la justicia estaría actuando con miedo. Y eso no puede pasar, ya que debemos demostrar que la ciudadanía está unida, los buenos somos más y estos hechos lamentables como el que pasó la semana pasada, el atentado criminal que acabó con la vida de la abogada Luz Marina Delgado Delgado, no pueden seguir cometiéndose. Es por eso que el Colegio de Abogados va a realizar un plantón para reclamar al Gobierno Nacional que brinde seguridad a los fiscales y jueces. Bueno, sí, es a nivel generalizado, toda la ciudadanía se siente insegura y por eso reclamamos al Gobierno Nacional que tome ya cartas en el asunto. Invitamos a la ciudadanía, a los colegas profesionales, a los propios funcionarios de la Administración de Justicia que se unan a este reclamo al Gobierno Nacional y esperamos llevar nuestra propuesta por medio del gobernador para que el señor Guillermo Lazo escuche y atienda el llamado de los manavistas. Vamos a plantarnos acá fuera de la Fiscalía, 4 de la tarde, en Manta va a ser en el UVC, en Chone va a ser en la Fiscalía y en cada cantón en los bajos de la Fiscalía Cantonal de la provincia de Manaví. No, será un plantón y luego analizaremos, caminar hasta la gobernación y entregar el manifiesto respectivo que ha sido elaborado por colegas del gremio. Henry Saltos, dirigente sindical de CNT, indica que hasta la fecha no han tenido respuesta de las autoridades en la petición del justo derecho. De parte del Ministerio de Finanzas se comprometió en siete días, estamos en un informe, informe que hasta el día de hoy todavía se entrega, esperamos que en los próximos días se haga la elaboración o la entrega del mismo, porque si no la Directiva Nacional ya ha propuesto, o va a ser una propuesta del derecho a la huelga, derecho que nos corresponde como trabajadores, para seguir reclamando que nos den nuestros justos derechos a todos los trabajadores, no solamente a Manaví, sino a nivel nacional. Bien, nosotros dentro de la contratación colectiva estaba la guardería, estaba el subsidio de antigüedad, no bonificaciones, sino los incrementos de sueldo que se dan anualmente. Hay que diferenciar algo, que muchas veces la gente tiene a CNT como la empresa de la gallina de los huevos de oro. Ya esa época ya no está acá, tenemos compañeros con sueldo de 500, 600 dólares, y lo que nosotros queremos reclamar es que anualmente el gobierno nacional hace el incremento del sueldo de 20, 25 dólares, que se dé ese incremento al... ¿Acá no llega ese incremento? A nivel nacional no se le ha dado a nadie, a los trabajadores, y eso es lo que nosotros venimos peleando, ya tiene varios años que no se da ningún tipo de incremento por la subida de sueldo que ejecuta el gobierno nacional. Estamos esperando hasta el día de mañana, porque son siete días hábiles, no entraré en el sábado ni domingo, esperamos de que ya termine, perdón, de que el ministerio o el ministro, en este caso, tome cartas en el asunto y entregue el informe. Una vez entregado el informe, nosotros recurriremos ante el Ministerio de Trabajo para de ahí fijar fecha y firmar nuestro contrato colectivo. Eso es lo que estamos todavía analizando con la Directiva Nacional, porque de darse, como usted lo manifiesta, negativo el informe, recurriríamos al derecho a la huelga. Habría que ver de qué tipo de manifestación o de huelga... No se puede permitir la huelga. Claro, porque nos ampara la ley para nosotros poder reclamar sin que salgan perjudicados los compañeros trabajadores. Inicio de Espacio Publicitario ¡Feliz regreso a clases! ¡Con la cooperativa 15 de abril! ¡Sí! ¡Participa en el sorteo de órdenes de compra de útiles escolares! ¡Es fácil! ¡Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y apertura en la cuenta de ahorro Niño Feliz! ¡También participas con depósitos! ¡La promoción será hasta el 1 de junio, Día del Niño! ¡No te quedas fuera! ¡Regreso a clases feliz! ¡Con la cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril! ¡Es nuestra cooperativa! ¡Es nuestra 15 de abril! ¡Futuro profesional! ¡Aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad San Gregorio de Porto Viejo! Si te apasionas sanar vidas, matrículate en medicina o enfermería. Mostrar la mejor sonrisa de tus pacientes o odontología. Si tienes la idea para grandes obras, arquitectura. De la imaginación a la realidad. Diseño gráfico. ¡Todo por lo legal! Estudia derecho. Teatro, cine, danza, música, artes escénicas. Matrículate en línea. www.sangregorio.edu.es Una palabra amable. Un cumplido honesto. Refleja nuestro trabajo. Yo caminaba ya. Estaba tuyido con la pierna. Desde ese camino. Muy buena atención. Con todos los médicos, enfermeras, el trato. Muy lindo. Además la atención y el carisma del servicio, tanto enfermeras como doctores. Siempre estoy observando las cosas y se dan de buenas maneras. Hay una buena atención. Solca es una institución que en realidad está luchando contra el cáncer de los pacientes. Solca Manaví. Líderes en la lucha contra el cáncer. Mercantil Sandra ofrece a su distinguida clientela y al público en general todo lo que su niño necesita para esta temporada escolar. Mochilas, loncheras, cartucheras, tomatodo, cuadernos, bolígrafos, marcadores, lápices de colores, entre otros. Contamos también con materiales de oficina, librería, papelería y bazar. En Mercantil Sandra le ofrecemos entretenimiento para los más pequeños como juegos didácticos, legos, libros de pintar, literatura infantil y juvenil, cuentos, novelas, ciencia ficción, espirituales, negocios, ventas y libros de autoayuda. En Mercantil Sandra le ofrecemos cajas de regalos, peluches, globos metálicos y látex y otros detalles. Venga y visite Mercantil Sandra. Atendemos a nuestros clientes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas 30. Estamos ubicados en la avenida Manaví, entre Quito y Alajuela. Ventas al por mayor y menor. Teléfono 096 83 70 576 20 03 26. Visite librería, papelería y bazar. Mercantil Sandra. Presentamos nuestro proyecto Instalación de Medidores. Pensado en el bienestar de los puertovejenses, el cual incluirá la instalación masiva de medidores con estándares internacionales de calidad, el servicio gratuito de gafitería Plomero Amigo. Porque el amor a Puerto Viejo se mide en el cuidado que todos le damos. Porque si fluye el agua, Puerto Viejo crece. Si deseas disfrutar momentos agradables con tu familia, la pareja o amigos, te mostramos una propuesta diferente y exclusiva en Jaramimbao. Contamos con dos ambientes, donde podrás organizar tus eventos, disfrutar cortes de carne con moro, picadas, hoteles y deliciosos helados artesanales de diferentes sabores y frutas. Estamos ubicados en la calle Santos Bello, Nautilus, restaurantes y eventos, te esperamos. Fin de espacio publicitario El Observatorio de Discapacidad exhorta a la Municipalidad de Puerto Viejo a revisar ciertos proyectos de regeneración en los cuales se podría ver afectada la movilidad de las personas con discapacidad en las calles de la capital manavita. Sí, bueno, el día de hoy cumpliendo un requerimiento más que todo del Observatorio de Discapacidad, hemos convocado a los técnicos del municipio, también con el Defensor del Pueblo, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y también el Observatorio para poder hacer un diálogo, tener un diálogo con ellos para ver qué es lo que podemos realizar. Gracias a Dios ya en el municipio se cuenta con un proyecto, un estudio que está hecho desde el 2018 para arreglar todos los soportales que está la regeneración urbana de las primeras 11 manzanas. Eso justamente fue mi pregunta que le hice al director de Obras Públicas, si ya está dentro del POA o está planificado hacerlo para este o para el otro año, le dijo muy sinceramente que no lo sabe porque realmente entendemos, él no es el que hace la obra, pero sí llegamos al compromiso de que lo iba a poner en la mesa técnica del Comité de Obras para que el señor alcalde pueda ponerlo a la disposición lo más pronto posible y ojalá se lo pueda realizar en este año o lo que falta de la otra administración. Como ustedes conocen, Puerto Viejo está beneficiándose de un sistema de regeneración que por supuesto es muy inclusiva, aceras donde el peatón no tiene que bajar a la calzada, es el vehículo el que tiene que subir más no el peatón. Sin embargo, el observatorio se pronuncia sobre el tema de los soportales. Si bien los soportales son espacios públicos o público-privados que también merecen la intervención por parte del municipio, al respecto se les informó que hay un estudio que data del 2018 que habría que actualizarlo en cuanto a ese tema de la intervención. La idea es que los soportales no se conviertan en trampa entre la acera y el local. Así es, uno de los compromisos es que mañana en el Comité de Obras se les ponga lo que el observatorio ha explicado, su preocupación, y de alguna manera poder priorizar estos proyectos que deben ejecutarse para complementar y llevarlo a Puerto Viejo al 2020-35, que sea la ciudad para vivir mejor de la ciudad. Así es, solo ha estado en estudio, es parte de otra fase, de una fase siguiente que creo yo necesario implementarla y ejecutarla. No sé, eso lo vamos mañana a exponer con el alcalde en el Comité de Obras, y viene la decisión, yo creo que sí, porque hay que subirlo a un proceso, hay que contratarlo, y creo yo que eso será parte de una fase siguiente. El coordinador del observatorio a la ley de discapacidad muestra su preocupación por las barreras puestas en las zonas regeneradas de Puerto Viejo. Bueno, preocupados con la situación, no falla técnica, quizás hubo social, faltó socializar la regeneración urbana de Puerto Viejo. Ustedes han visto, ustedes han hecho tomas de que las aceras están por encima, en otros lugares están por abajo de los puertales, y eso es una barrera para las personas con discapacidad. Por eso, nuestro agradecimiento es el consejero Javier Quincay, que nos hizo dar esta reunión con la parte técnica del municipio de Puerto Viejo, para ver cómo damos solución a esta barrera que se han puesto para las personas con discapacidad. Esperemos que se den los cambios, se va a hacer un seguimiento, después de esta reunión vamos a tener otra reunión el 16 de junio, que nos va a convocar la directora del Consejo Cantonal de Protección de Derecho, posteriormente nos vamos a reunir trimestralmente, esperemos que se den los cambios, no sólo para las personas con discapacidad, quiero ser claro, en algunos sectores, yo por ejemplo en la parada de bus de la calle Rocafuerte, entre Córdoba y 10 de agosto vi que ayer una señora que no se dio cuenta del nivel que había en la acera y el portal y ella se cayó, y esperemos que esto se solucione lo más pronto posible para decir por qué Puerto Viejo es una ciudad de inclusión. Y sobre este mismo tema, Adrián Cedeño, defensor del pueblo en Manaví, se refirió a la reunión que mantuvieron las autoridades municipales con los representantes de las personas con discapacidad. Bueno, sí, efectivamente el compañero Ernesto Espinales solicitó una reunión al concejal Pincai que fue aceptada conjuntamente e hizo conocer a los departamentos del municipio de Puerto Viejo que tienen que ver con la discapacidad. Me invitaron como defensor del pueblo también al Consejo de Protección Ciudadana y Contra Social, sociedad civil, sobre todo con el tema de la inclusión a las personas con discapacidad en la regeneración urbana. Si bien es cierto, el municipio de Puerto Viejo viene trabajando de una manera sólida en la regeneración urbana pero hay ciertos aspectos que hay que mejorar considerando que las personas con discapacidad unas como en mi caso en particular que para tener una autonomía plena tiene que estar asistido por otra persona. También se puso el ejemplo de las personas que tienen discapacidad visual que en ese sentido a veces no pueden de una u otra manera desplazarse de una mejor manera dentro de lo que tiene que ver en el centro de Puerto Viejo. Bueno, como defensor del pueblo dentro del mecanismo de atención a personas con discapacidad nosotros estamos estableciendo políticas de trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad para que este empoderamiento también esta situación de menoscabo de anulación de derechos que de una u otra manera también afecta a este grupo de atención de atención puritaria se vea canalizado estamos haciendo incidencia como defensor del pueblo también gracias a Dios digo gracias a Dios soy una persona que tiene un grado de discapacidad que lo hablo también no solamente en la ciencia sino también desde la experiencia. este 30 de mayo se conmemoró el día internacional de la esclerosis múltiple y el hospital Verde y Ceballos Valda desarrolló varias actividades bueno realmente este es un acto que está realizado con todo el cariño para los pacientes con enfermedades desmielinizantes en este caso nosotros hemos celebrado hoy conjuntamente a los pacientes con esclerosis múltiple y a los pacientes con neuromielitis óptica que son pacientes de nuestro hospital del hospital Verde y Ceballos y tenemos también pacientes invitados del hospital del IES mire realmente el arte terapia es una parte de la neurorehabilitación del paciente con esclerosis múltiple muchas veces el paciente mediante la pintura puede expresar sus sentimientos mejora su calidad de concentración mejora su estrés y su ansiedad y se utiliza también como un antidepresivo entonces queremos hoy también darles una oportunidad a ellos de que puedan disfrutar de que se sientan libres en este día de expresar lo que sienten de expresar como es su vida antes y después de la esclerosis múltiple mire realmente como nosotros estábamos explicando hay aproximadamente 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo nosotros en Manaví hasta ahora tenemos 12 pacientes con enfermedades desmielinizantes en nuestro hospital 8 pacientes con esclerosis múltiple el IES tiene aproximadamente entre 4 y 6 pacientes es decir estaríamos hablando de un total de 14 pacientes con esclerosis múltiple con diagnóstico y seguimiento ¿no? ¿qué quiere decir? que probablemente haya pacientes con subdiagnóstico de la enfermedad o sea tienen manifestaciones clínicas y todavía no hemos tenido un diagnóstico de la mente esta es una enfermedad que puede dar múltiple sintomatología como escuchó al doctor Darío que estaba diciendo ahora es una enfermedad de múltiples manifestaciones clínicas ¿sí? yo soy paciente de esclerosis múltiple con una mielitis óptica desde el año del 2018 inició mi estrategia le digo yo para iniciar esta enfermedad bueno hubo distintos síntomas el cual llevó a cabo muchos exámenes hasta llegar al definitivo de ese diagnóstico calambres un dolor a esta pierna izquierda muchísimo muchísimo dolor a la pierna izquierda como que la perdí no lo nada podía sostener que se yo esos fueron los primeros síntomas y después ¿qué les digo? la visión perdí también un poco por la mielitis óptica también se agregó a parte del primer diagnóstico que me habían dado de como decía la doctora Dolores con el tratamiento del Ritusimac para mí ha sido como una bendición de Dios nosotros hablamos de la esclerosis múltiple y nos referimos a la enfermedad de las mil caras porque no todos los pacientes pueden iniciar con la misma sintomatología afecta a diferentes estructuras del sistema nervioso central por lo tanto un paciente puede tener debilidad muscular puede tener trastornos en la sensibilidad puede tener vértigos o mareo puede tener disfunción visual puede tener alteraciones de la marcha trastornos sensitivos en los miembros inferiores dificultades para controlar los esfínteres puede tener trastornos cognitivos o sea trastornos en la memoria en la conducta y muchas veces pasan desapercibidos y algo que es muy importante son los síntomas los síntomas invisibles como nosotros llamamos los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener fatiga crónica el paciente se fatiga con facilidad es una fatiga que no tiene una causa específica o sea no tiene una justificación porque es a los mínimos esfuerzos muchas veces y es a lo que se le llama fatigabilidad de la esclerosis múltiple depresión ansiedad freddy bravo presidente de la federación cantonal de las ligas barriales nos menciona la participación de la selección maravita en los juegos nacionales desarrollados en la provincia de bolívar bueno estos son los juegos nacionales que se realizan cada año en diferentes provincias del país en esta oportunidad tocó justamente en la provincia de bolívar en su capital guaranda donde manaví pues tuvo la satisfacción de obtener el título de campeón en ecuaboli y también en fútbol además de eso participamos en otras actividades en los juegos recreativos en esta oportunidad tuvieron 10 provincias que estuvieron presentes donde estuvo presente también el señor ministro de deportes quien se comprometió a dar un poco más de respaldo económico a las ligas barriales cantonales y provinciales del país si manaví tuvo una destacada actuación y en mi calidad de presidente de la federación cantonal de portoviejo tuvimos la oportunidad de que el señor presidente el señor ministro nos entregara este documento donde nos aprueba el incentivo tributario por 28 mil dólares para implementos deportivos para entregarle a todas las ligas barriales de portoviejo justamente desde que asumí la presidencia nos comprometimos a ayudar a gestionar la vida jurídica a todas las parroquias rurales el día de hoy todas las parroquias rurales de portoviejo ya están constituidas jurídicamente como liga deportiva parroquial y lo que es en el sector urbano ya tiene vida jurídica el florón tiene vida jurídica la peñonada la vida jurídica la parroquia colón estamos trabajando en la simón bolívar y en la parroquia san pablo y hemos dado la mano en otros cantones de aquí de la provincia así es esa es la idea nuestro compromiso de apoyar al deporte barrial en estos 20 meses que nos faltan y queremos retirarnos con la satisfacción del deber cumplido en el municipio de portoviejo estamos gestionando un terreno para el deporte barrial que no lo tenemos y estamos también haciendo otro tipo de gestiones ante las autoridades como el señor gobernador en la prefectura porque realmente aquí todos tienen que apoyar al deporte barrial yo realmente créanme que me siento muy satisfecho con el apoyo que dan en la sierra y en el oriente los GAC cantonales y los GAC provinciales allá se apoya muchísimo al deporte barrial bueno sí a nivel cantonal estoy satisfecho estoy contento porque todas las parroquias están haciendo una gran actividad deportiva y porque el deporte barrial ahora que aglutina al índor al fútbol sala al fútbol de centro su 40 su 50 ecuaboli fútbol de mujeres básquet hacemos una caminata familiar ciclopaseo y festejamos el día del deporte barrial el primer domingo de septiembre vamos a seguir impulsando una vez que ya ha pasado esta crisis sanitaria como es la crisis del COVID para que la gente pues se reactive en el asunto deportivo la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece el ayer en la noche estaba consumiendo todavía tendríamos que esperar usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos últimas noticias no 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 ¡Gracias!